¡Hola Chequen 1 de FIFA 20! Y hoy, como estáis viendo en pantalla, estamos aquí porque han encontrado la solución más barata al SBC de Boetius Battle Summerhead o Summerhead Battle, como queráis llamarlo el nuevo tipo de cartas de Summerhead que ha salido, ahora explicaré la diferencia con las otras así que nada, antes de empezar deciros que estoy subiendo más de 5 vídeos diarios de FIFA al canal ya sea con las nuevas noticias de los eventos, como la explicación de que son estas nuevas cartas los nuevos SBC, sus soluciones más baratas, como tendréis por aquí una tarjetita la solución más barata a Diaby, que ya le he subido al canal, y también a Gatos Negros así que entrar al canal y ver todos los SBC, ya los he subido todos los de hoy así que nada, también subo los desafíos semanales que salen, la forma rápida de conseguirlos, tradeos en resumen, todo lo de FIFA Ultimate Team, así que si queréis estar atentos a todo lo que va saliendo de FIFA al instante, ya que soy el primero en subirlo todo a YouTube, suscribiros al canal con la campanita activada para estar atentos a todas las noticias, porque soy el más rápido en traerlo todo así que nada, dicho esto, vamos con el SBC, también os voy a decir que os dejo 3 segundos para que os suscribáis y una vez estéis todos suscritos, no os vais a arrepentir de haberos suscribido porque os va a servir mucho, porque estaréis atentos a todo lo de FIFA, sobre todo si jugáis Ultimate Team así que vamos ya Boetius, la carta que ha salido, como veis, la diferencia de los otros Summer Hit es que en la parte de arriba de la carta tiene un circulito así, con un fueguecito ¿vale? y entonces este Boetius es diferente a Ivan Persic, por ejemplo, que no tiene arriba del fuego ¿qué significa esto? que este fin de semana jugará el Bayer Leverkusen contra el Mainz y el equipo que gane, pues el jugador de su equipo en SBC subirá 3 puntos de media o sea, tenemos a Musa Diaby del Leverkusen y a Boetius del Mainz si gana el Leverkusen, Musa Diaby subirá 3 puntos de media permanentemente para todo el FIFA y si gana el Mainz, Boetius subirá 3 puntos de media así que vosotros haced lo que queráis, podéis incluso hacerlo los dos y si empatan subirá un puntito cada uno así que nada, vamos a ver las estadísticas de Boetius ahora mismo si empatan o ganan sería mucho mejor así que bueno, 1m78, MCO, diestro, filigranas 4, pierna mala 4 tenemos por aquí en los detalles de atributos 95 aceleración, 95 velocidad, 99 en posición de ataque 93 en long shot, 96 en visión, 99 agilidad importante, 99 en agilidad 93 en regates, 99 resistencia un MCO bastante completito, una carta muy chetada que también tiene clase, regate rápido y regateador técnico así que vamos a ver la solución más barata del SBC nos piden exactamente lo mismo que en Diaby excepto porque en vez de venir a jugadores del Bayer Leverkusen nos piden jugadores de la Bundesliga así que nada, voy a ir poniendo jugador a jugador voy a decir su precio de compra ya ahora mismo en el mercado pero si queréis que os salga más barato del SBC hacedlo el jueves por la mañana que saldrá la recompensa de FUT Champions y entonces bajarán mucho los precios jueves por la mañana en horario español si sois de Latinoamérica buscad la hora que supongo que ser de madrugada y los compréis los jugadores en compra y sniping o empuje y os saldrá mucho más barato del SBC empezamos con Iker Casillas, 83 de media que nos cuesta unas 3.400 monedas en el lateral derecho tenemos a un portero que este va a ser el que pongamos de la Bundesliga aunque habrá más jugadores de la Bundesliga pero este que es Jan Sommer ya nos tendría cubierto el requisito de la Bundesliga nos cuesta sobre las 7.500 monedas ya que tiene 84 de media y cuanta más media tengan los jugadores pues más van a costar evidentemente por aquí tenemos a Jeremy Mathieu de 81 de media que nos cuesta sobre las 2.200 monedas nos da por ahí una link con Iker Casillas por aquí compramos a un jugador que nos va a dar link verde con Mathieu a ser del mismo equipo compramos a Coates un saludo para todo Uruguay que sé que me veáis muchos uruguayos así que por aquí tenemos Coates, 1.100 monedas por aquí vamos con un jugador argentino un saludo también para Argentina que sé que me veis muchos también tenemos a Marcos Acuña lateral izquierdo de... del Sporting de Lisboa este es IF y este cumpliría el requisito de jugadores TOTS IF o momentos IF mínimo 1 que cuestaría sobre las 15.000 monedas en el medio derecho un jugador que también hemos puesto en el SBC de Diaby tenemos por aquí a Thor Ganhazar hermano del jugador del Real Madrid Eden Hazard, ¿vale? por si no lo sabéis es su hermano así que nada por aquí seguimos con un jugador español que es bastante caro de hecho el más caro de la plantilla al ser el que más media tiene tenemos a Thiago Alcántara 87 de media que nos cuesta unas 30.000 monedas Thor Ganhazar nos cuesta 20.000, ¿vale? luego seguimos por aquí tenemos a un jugador que hemos puesto también en el anterior SBC en el de Diaby tenemos a Danilo Pereira todo lo conoceréis porque lo usamos mucho en las SBCs de Loporto cuesta unas 3.500 monedas en el medio izquierdo encontramos a un jugador portugués del Benfica si no me equivoco correcto tenemos a Rafa de 82 de media su carta normal que cuesta sobre las 1.500 monedas en el delantero centro encontramos a un jugador de 82 de media del Borussia Dortmund tenemos a Mario Gotze por aquí su carta normal que nos cuesta sobre unas 900 monedas y por último el MC de este que se me ha quedado pensaba que lo había puesto pero no tenemos a Demir Bay jugador del Bayer Leverkusen del Bayer 04 que nos cuesta unas 2.500 monedas como veis aquí abajo todo completado jugadores de la Bundesliga mínimo 1 tenemos varios valor 184 la tenemos justa Touch If mínimo 1 tenemos 1 que es esa cuña Química 75 tendríamos 76 vale pero yo tengo 79 porque tengo jugadores ya en el club pero bueno tendríamos 76 así que nos da y jugadores de plantilla 11 como veis aquí abajo todo completado así que tendríamos el SBC ya hecho el precio total sería ahora mismo de menos de 90.000 monedas en Playstation exactamente igual que Diaby 95.000 equipos 1 85.000 en PC así que hasta aquí el vídeo si lo habéis hecho el SBC decidme en los comentarios que tal os ha ido el jugador si es bueno o no y también os deseo mucha suerte a los que hagáis este Voetius para que gane el Mainz este fin de semana y os suba 3 puntitos de media así que nada chicos cualquier cosa que tengáis preguntadme por los comentarios también podéis hablar por Twitter o Instagram que lo tenéis en la descripción seguidme por esas mismas dos redes sociales para estar atentos a todos los del canal así que nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya encantado dejar vuestros super suscribiros y nos vemos en la próxima adiós